¿Qué es la noticia de Andino Peña? Como principales propietarios pero en las que también aparecen personas que Alicia identificó como testaferros. Sin embargo se interpuso en el camino luego del mediodía la incursión de un grupo de jóvenes, eran nueve jóvenes, principalmente mujeres que ocuparon el antedespacho de la Procuraduría General de la República. Entraron allí como estudiantes que querían hacer un paseo por la Procuraduría y conocer allí, pero al llegar al antedespacho del Procurador se quitaron parte del vestuario que llevaban, revelaron las camisas del movimiento verde y el reclamo del cese de la impunidad y del cese de la corrupción en la República Dominicana. Por cierto que estas camisetas especiales son de color gris, no verde, las que ellos portaban. Ya, pero de todos modos estaban reclamando una serie de medidas para que la Procuraduría General de la República demuestre que de verdad está interesada en luchar contra la corrupción y por la transparencia. Entre las peticiones que hacían era interrogar a los expresidentes de la República, Leónel Fernández e Hipólito Mejía y también al presidente de la República, Danilo Medina, sobre el tema del soborno que ha sido admitido por la corporación Odebrecht, pagado de 92 millones de dólares a funcionarios de la República Dominicana. Estos muchachos y muchachas que inteligentemente burlaron la seguridad y los filtros para llegar ante el antedespacho del Procurador, Jen Alain Rodríguez, planificaron esto muy bien, son muy creativos, merecen yo pienso un gran aplauso porque hay mucha gente desgarrándose la vestidura, hubo ayer y hoy, y queriendo calificar a estos muchachos y muchachas como si fueran sinvergüenzas o hasta delincuentes y no, yo creo que eso es muy sano y habla muy bien de una sociedad que la juventud, sobre todo la juventud que está preparándose para el futuro, tenga esta actitud de rebeldía contra las cosas que no están bien, de reclamo de justicia, de reclamo de cese de impunidad, eso tiene un grandísimo valor. Yo recordé la expresión aquella de José Martí, que cuando en un país le falta el decoro a mucha gente, hay un grupo de esa sociedad que reúne en sí su propio decoro y el decoro de los demás, y esa es la mejor representación. Una sociedad en que su juventud sea apática, indiferente, es muy triste. De hecho, Pedro Mir decía que él no dejaba de ser joven porque no dejaba de ser rebelde, que el día que uno deje de ser rebelde, entonces envejece, y envejece mentalmente. Bueno, pero estos jóvenes, Gustavo, desafiaron ayer la Procuraduría General de la República, y la actuación de las autoridades del Ministerio Público fue en primer lugar de confusión y de sorpresa. No esperaban, en realidad, que algo como esto ocurriera. Los jóvenes se sentaron en el antedespacho de la Procuraduría, exigieron respeto, exigieron que se les escuchara, no hubo forma de que alguien le escuchara, lo que hicieron fue encerrarlo en el antedespacho, le apagaron el aire acondicionado del antedespacho, y luego lanzaron unas bombas lacrimógenas. Gas pimienta, en realidad, fue lo que lanzaron, muy irritante, para hacerlo salir. Ellos no salieron del lugar, y solo después que hubo la presencia de varios medios de comunicación, y después que se presentara, creo que el diputado Fidel Santana, la noticia corrió, entonces las autoridades decidieron encender el aire acondicionado y permitir que se limpiara un poco el ambiente que se había creado. Bueno, acudieron Fidel Santana, en su condición de diputado y de miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a velar por esos jóvenes y a estar presente para evitar que alguien quisiera pasarse de listo y los reprimiera violentamente, que hubo un intento, pero la relacionista de la Procuraduría hizo que se desistiera de ese intento de unos gorilones que querían, por la fuerza, desalojar a esos muchachos y muchachas que simplemente hicieron lo que llaman una plantada, se sentaron, ellos no estaban en actitud de violencia. Julieta Tejada. Julieta. Julieta hizo sus buenos oficios para evitar que alguien hiciera uso de la fuerza. También el doctor Manuel María Mercedes, abogado, que preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvo allí también observando y fue muy bueno que fueran para evitar cualquier maltrato. Bueno, en este caso, Gustavo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Al final, Espiñeira, el procurador adjunto, fue la persona designada por el Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, para recibir la comunicación de los jóvenes que hicieron el plantón en el antedespacho del procurador. Allí, estos jóvenes, lo que hicieron fue, ante el procurador adjunto, leer un documento que habían llevado, en donde entregaron allí, por escrito, las peticiones al Procurador General de la República sobre la necesidad de profundizar las investigaciones que se estaban haciendo. Por otro lado, yo creo que a este hecho se vinculó, aunque de algún modo no están directamente vinculados uno con otro, pero sí se relacionó, la decisión final en el caso de Juanchi Comprés en Moca, que era un acontecimiento que además estaba, sobre todo, a la expectativa de decisiones de la Procuraduría General de la República, tomando en cuenta la designación de una comisión para investigar cómo fue que se actuó en Moca con respecto a la implantación de un paquete con 52 gramos de cocaína en el vehículo del dirigente de los peregrinos en Moca. Lo que quiere decir que tanto el Movimiento Verde como el Movimiento Popular, creo que hay un nombre que tiene este grupo de jóvenes que, al ser parte del Movimiento Verde, lo hicieron como grupo independiente, de presentarse ante la Procuraduría General de la República. Y habla de... Sí, yo pienso que habrá expresiones diversas como esta, de indignación de la gente, de reclamo. No hay que olvidar que la Marcha Verde es un movimiento diverso, amplio, incluyente, y que da espacio para que cualquier sector de la sociedad que quiera expresarse el reclamo de justicia lo haga. Y antes que, repito, que condenar o criticar a esos jóvenes, yo pienso que ellos actuaron a plena conciencia y merecen un gran aplauso porque eso es lo que debe hacer el ciudadano consciente. Si entiende que alguno está bien, debe exigir. Y además, de alguna manera, acompañar, que tanto se pide desde el gobierno muchas veces, que la gente asuma, que se empodere, como dicen, bueno, esto es un empoderamiento. Y si se quiere es un acompañamiento para decirle, sí, usted está investigando y estamos a su lado, pero exigimos que las cosas se hagan bien. Así que esto es muy bien por estos jóvenes, hacen que uno levante el ánimo y crea más en este país. Tú sabes que estamos a la expectativa, Gustavo, del 19 de mayo. El 19 de mayo es una fecha límite, es la fecha anunciada por la Procuraduría General de la República, en que recibirá la lista de las personas que habrían recibido los sobornos de parte... Más de uno dice que ya se recibió. ...de la Procuraduría General de la República de Brasil. Sí, dicen que ya se recibió y como que le están administrando. Ajá. No han dado, no han soltado prenda, pero tenemos que ir a una pausa. La publicación del reportaje de Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual sobre Viandino Peña y el entramado de corporaciones que este director de la Oficina Metropolitana, de la Oficina de Reorganización del Transporte Terrestre, OPREP, ha realizado a lo largo de los años. Desde el 2005, él es el director de la OPREP. Construyó, ha sido el responsable de la construcción de las dos líneas del metro. Esto significa una inversión por parte del Estado de unos 2 mil millones de dólares hasta ahora. Eso es lo mismo que ha invertido el gobierno en las plantas de Punta Catalina, o que está invirtiendo el gobierno. Se señala como la principal obra del gobierno del presidente Danilo Medina. Habría que decir que el metro es la principal obra del gobierno de Leonel Fernández, acompañado con otra inversión del gobierno de Danilo Medina. Pues bien, este tema ha sido debatido ampliamente. Ha habido incluso cuestionamientos a la entrevista que Alicia Ortega hizo. Ella no estaba obligado, como ya lo hemos dicho, a entregar las preguntas a Diandino Peña sobre las informaciones que ya ella había acumulado, que se había preparado para esa entrevista. Ciertamente, Diandino Peña es la persona que más conocimientos tiene sobre las corporaciones que ha creado. Él es el dueño. Él ha firmado los actos de constitución de esas compañías. Él es la persona que ha ordenado que se constituyan esas compañías. Él es el que ha decidido el porcentaje de acciones que entrega a sus hijos y a cada una de las personas que le acompañan. Él es quien designa a los testaferros suyos en esas compañías. De manera que él es la persona que tiene que responder las preguntas. No hay otra forma. Es una necedad que se dijera que Alicia tenía que entregar preguntas. Eso lo puede plantear un entrevistado y el periodista, si cree que es necesario, puede decir, mire, vamos a hablar de esto, pero no hay ninguna obligación. Y hasta es indecoroso que se le pide a un periodista que previamente entregue las preguntas. Lo otro que tú dices, obviamente un empresario tiene que estar al tanto de todo eso. Y si no lo está, es un empresario de cuidado. Y un empresario de cuidado no tiene éxito. Y por el éxito que él ha tenido, me dicen que él sí sabe dónde está cada uno de los centavos o pesos o dólares o millones de dólares que él tiene. Bueno, pero de todo modo... Porque si no, hubiese crecido así. Lo que en este caso se observa y se reclama es que es como las autoridades del Ministerio Público o de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, no se dieron cuenta de que todo esto existía. Diandino hizo una última declaración jurada de patrimonio cumpliendo con la ley 311-14 en el 2013. Y esa declaración jurada dice que Diandino no tiene casa, no tiene carro, no tiene cuenta de banco, no tiene compañía en el exterior. Por tanto, es una declaración jurada de bienes que él firma. Es declaración jurada, pero no de bienes. Pero que es mentirosa. Porque aquí los funcionarios es raro lo que pongan todos los bienes que tienen. Tú sabes que la ley... Algunos dejaron hasta afuera hijos, imagínate tú. Bueno, pues eso fue vincho. Pero tú sabes que la ley establece claramente sanciones de dos años de prisión para los funcionarios que mienten al hacer su declaración jurada de bienes. Por ejemplo, ¿quién es que tiene que cumplir eso? La Cámara de Cuentas. Claro, ahora ya la Cámara de Cuentas acaba de anunciar que está haciendo una revisión de esto y que va a hacer una investigación sobre el caso de Diandino Peña. Bueno, eso... Si lo vemos de manera optimista, podemos decir, más vale tarde que nunca. Si lo vemos de manera pesimista, vamos a decir, bueno, que es historia conocida, que ellos hacen esas cosas y cinco o seis años después la entregan. Y aunque oficialmente no se ha informado, Gustavo, pero parece ser que la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, ha decidido interesarse en el caso de Diandino Peña. Porque aquí, con la gran cantidad de dinero que hay involucrada en estas inversiones y como por lo menos 15 de las compañías están declaradas en paraísos fiscales y son las propietarias, sobre todo, del Hotel Sun Gallery, que es una de las empresas más grandes hoteleras que hay en la capital del país, bueno, pues esto conlleva que la Dirección General de Impuestos Internos se interese en saber, bueno, qué ha pasado. Todo este dinero, ¿ha pagado impuestos, no ha pagado? Hay que, tiene que indagar si se violó alguna ley con la constitución de esas empresas, si hay una intención clara de evadir pagos de dinero al fisco dominicano, eso es lo que tiene que determinar. Y luego hay otra institución que es la Comisión de Ética para la Integridad Gubernamental, algo así que se llama esa comisión. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la que dirige el licenciado Lidio Cadet. La que dirige Lidio Cadet, que también tiene que involucrarse en esto porque estamos hablando de un funcionario público que fue designado como Secretario de Estado por el Presidente de la República con la función de director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte desde el año 2005 hasta hoy. Esa oficina ha hecho inversiones por más de 2 mil millones de dólares, es lo que hemos dicho. La Oprep. La Oprep. En la propia entrevista que hace Alicia Ortega, se determina que Diandino Peña creó compañías que puso a nombre de otras personas y que se contrató a sí mismo, a sus propias compañías, las contrató para ofrecerles obras a la Oprep. Copió el esquema de Félix Bautista en la OISOE, que se autocontrataba. Bueno, esto mismo. Eso también ha dado de qué hablar en los corrillos políticos, Fausto. La gente del litoral del expresidente Leónel Fernández está muy enojada y quiere atribuir el origen de esa investigación a supuestos deseos de personas del litoral del presidente Danilo Medina por dañar a Leónel Fernández. Eso no es cierto, Gustavo. No, pero bueno, estoy diciendo lo que ellos están comentando. Y también dan como un hecho incluso que Diandino va a ser destituido en cualquier momento. Pero es que tienen que destituirlo, Gustavo. ¿Y qué puede hacer el presidente Danilo Medina? No necesariamente tienen que destituirlo. Lo que pienso yo que debería hacer el Ejecutivo es instruir al Ministerio Público para que tome ese caso como una investigación seria. Eso podría ser. Está bien, pero él no puede seguir en la función pública de eso. No, eso lo va a decir el presidente. Bueno, pues el presidente que tiene que decidirlo. Si el presidente entiende que no tiene problema, puede seguir ahí. Bueno, el caso es que todas esas cosas que se hacen ahora, se le busca siempre ese costado político. Y con eso se quiere muchas veces, de manera muy ligera, descalificar ya el mérito propio de la investigación, del hecho noticioso, como a las personas que se involucran en la investigación, en este caso la periodista Alicia Ortega, que tuvo la colaboración también del grupo de periodistas de investigación. De Puerto Rico. De Puerto Rico, que ha hecho también una excelente labor. Esos son ruidos de la politiquería, que coincida con que esa persona es una persona muy cercana, muy afecta al expresidente Fernández. Bueno, eso no es culpa de Alicia, ni de los medios de comunicación. Allá, Leonel Fernández, si él amparó a un grupo de personas a su lado y fue muy permisivo con esas personas, igual le puede ocurrir al presidente Medina. Si es excesivamente permisivo con la persona de que él se rodea, problemas de él, si después a esa persona tienen problemas y lo vinculan a la figura presidencial. Bueno, yo puedo decir, y Alicia Ortega lo dijo en el reportaje, ella duró nueve meses en esta investigación. Tuvo acceso a los papeles de Panamá. Eso responde excelentemente al gallo loquismo que está diciendo. ¿Por qué ahora? Bueno, primero, el medio no tiene que pedirle permiso a nadie en el tiempo para cuándo hacer una investigación o no. ¿Quién ha dicho eso? No estamos en un régimen de censura previa. Y segundo, eso es una investigación que llevaba tiempo. Llevaba nueve meses esa investigación y Alicia comenzó, yo recuerdo el año pasado, hacer esa investigación. Tuvimos reuniones, yo incluso conversé con ella varias veces sobre el cauce que podía tomar la investigación periodística. El acceso a los papeles de Panamá, porque sin los papeles de Panamá no era posible hacer esta investigación. El descubrimiento de todas estas corporaciones es posible solo porque Alicia tuvo acceso a los 11.5 millones de documentos de los Panamá Papers. Eso es lo que hay que decir, sencillamente. Y si lo hizo ahora es porque ella entendió que ya el trabajo estaba suficientemente completo como para darlo a conocer y porque además ya tenía todos los elementos y no podía esperar, eso es lo que entiendo, a que llegara el 19 de mayo cuando se van a dar a conocer y se entiende que se van a dar a conocer los integrantes de la lista del caso de Brexit. Mientras tanto, si quieren una elección útil, quienes ocupan un cargo público, quienes son figuras públicas, traten de hacer sus cosas de manera transparente porque por más oculto que esté cualquier hecho que se cometa, finalmente sale a la luz pública cuando menos se lo esperan. Bueno, Fausto, en el ámbito internacional las dos informaciones más relevantes para fines de este hemisferio ocurrió una en Estados Unidos con la destitución del director del Bureau Federal de Investigaciones por parte del presidente Trump, el señor Comey. Luego que éste fuera al Comité del Senado a testificar sobre la investigación de si hubo intermisión de hackers rusos o de gobiernos rusos en los procesos electorales en Estados Unidos, tanto en las internas de los partidos demócratas y republicanos como en las elecciones. Y él dijo incluso que si su declaración que él dio durante la campaña favorecieron el triunfo de Trump, que a él eso le daba ganas de vomitar hoy día. Parece que eso enojó mucho al presidente Trump que decidió destituirlo en medio de tensiones y un escándalo. La otra información, parte de Venezuela, que ya formalmente el presidente Nicolás Maduro cada día más aislado, pidió a República Dominicana y a otros cuatro países que por favor participen en el proceso de diálogo que él intenta revivir con la oposición y que hasta el momento parece que no ha tenido muchos resultados con la gran oposición porque aparecieron unos cuantos partidos como para hacer el papel de oposición. Aquí sabemos de eso. Con lo que ha ocurrido en otras ocasiones que aparecen unos interlocutores que no representan a nadie. Bueno, lo que pasa es que Nicolás Maduro está convocando una asamblea constituyente para reformar la constitución, la perfecta constitución chavista y es una manera, es lo que ha visto la oposición de Nicolás Maduro extender esta situación de incertidumbre y de crisis que se ha mantenido en Venezuela. Que no resuelve, dice la oposición, que ellos no van a participar en esa asamblea constituyente porque es una manera también de eternizar. Aquí lo que hay son aspectos centrales. Nicolás Maduro prohibió las elecciones regionales en Venezuela. Nicolás Maduro prohibió el referéndum revocatorio que debió convocarse y no se ha convocado. ¿Por qué tiene que convocar ahora una constituyente para reformar la constitución? No habrá ninguna garantía de que se respete si de verdad la gente participara y votara porque ya desconoció las elecciones anulando prácticamente el parlamento. Ya, sí. Entonces hay una situación que es de ingobernabilidad. Nicolás Maduro está gobernando una parte de Venezuela porque en definitiva la oposición está en la calle y está en la calle utilizando métodos que pueden ser cuestionables o cuestionados pero que son métodos de rebeldía. La gente tirada a la calle, peleando con la policía, tirando zafacones. Ahora tienen un nuevo método, un cabo. Una bomba que se inventaron. Que se han inventado una bomba en Venezuela. De heces fecales. Una bomba de heces fecales. La echan en un frasco, las heces fecales, la tiran con unos guantes y la tiran a los agentes de la policía. A los escudos de la policía que no quiere verse salpicada y huye. Y huye. Usando el término de la molotov, le dicen la cacao, puputov. Entonces, es una situación verdaderamente insólita que todavía no tiene solución. Y Nicolás Maduro necesita comprometer a algunos gobiernos que han sido aliados pero que al mismo tiempo se han ido retirando. La estrategia de Nicolás Maduro parece ser comprometer a esos gobiernos que fueron amigos que se han ido retirando de nuevo con la situación de Venezuela. Sobre todo, yo creo que le preocupa a Uruguay porque fue un aliado muy cercano. Y Uruguay hace tiempo que dijo que no entran bien las cosas en Venezuela. No le he estado suscribiendo ese apoyo incondicional. Porque los demás se han mantenido en una actitud intermedia como República Dominicana que se abstiene de votar, que insiste en el diálogo aún en los peores momentos pero no se ha decidido a favor directamente ni en contra, mucho menos. O el caso de Panamá por ejemplo que ya algunos sectores ha sido un gobierno crítico, hablan de que Nicolás Maduro supuestamente tendría digamos más o menos diseñado su estrategia de salida de Venezuela por vía de un asilo en Panamá. Esa es una versión que he oído que se estaría... Maduro es un hombre que no contemple ese tipo de salida, no creo yo. Un hombre tosudo completamente. Bueno, Fauto y Tron no la tiene bien. Lo de Tron, bueno, lo de Tron es muy complicado a partir de ahora porque la reacción... Mira, James Comey fue designado director del FBI por Barack Obama. Sí, siendo republicano. Siendo un republicano, Barack Obama lo designó director del FBI. Él fue el que sacó en una ocasión el tema de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Eso fue un error de Obama muy costoso. Y entonces, posteriormente retiró o terminó, dio por finalizada la investigación porque dijo aquí no hay nada comprometedor. Esto es lo que lo lleva él ante la comisión del Senado donde él va a decir que sí, que ciertamente él cometió un error al cerrar la investigación de manera prematura, se puede decir. No, y error también cuando se refirió de que se iba a aceptar como una apertura de caso y después dijo que no. Eso le hizo mucho daño a Hillary. Eso incidió en el proceso electoral. Los demócratas y Hillary Clinton en particular han considerado a James Comey como FF del FBI como un traidor a la causa demócrata y a la causa del gobierno de Barack Obama. Así lo tenían. Pero él era republicano originalmente. Exactamente. Por ingenuidad de Obama quizá nombrarlo ahí. Bueno, también, pero a él de todos modos ha tenido méritos en el sentido de que se le consideraba una persona seria en materia de responsabilidad sobre la seguridad nacional interna de Estados Unidos. Eso es lo que sencillamente ha ocurrido. Ahora, cuando él admite que cometió un error sobre el caso Hillary es el momento en el que entonces Donald Trump aprovecha recibiendo una recomendación de Jeff Seasons el jefe fiscal general jefe del departamento de justicia y sencillamente lo destituye. Al destituirlo la reacción generalizada ha sido de rechazo a esa destitución porque lo que se entiende es que Trump está buscando parar la investigación que hay sobre la responsabilidad de los rusos en la investigación cada vez más de que Trump actuó de manera sucia durante la campaña contra sus contrincantes contra sus contrincantes internos primero en el partido republicano y luego contra los candidatos fuera del partido republicano contra Hillary sobre todo. Entonces ya se está hablando se está haciendo un símil comparando lo que ocurrió con Richard Nixon quien en 1973 tuvo que renunciar con lo que está ocurriendo con Trump. Bueno lo que dicen es que la destitución de Comay podría llevar a Trump a un proceso de impeachment. Y muchos presidentes muchas veces se ven ya acerca del impeachment prefieren renunciar y la cosa está a color de hormiga para Donald Trump pero yo creo que más que por eso todos los pasos inciertos que este hombre ha dado mantiene ese sistema como en una gran incertidumbre y a la hora de la obra yo creo que van a optar por sacarlo de ahí si él persiste en esa actitud errática. Pero Trump acaba de cumplir 100 días en el gobierno. Pero eso porque han dado señales muy erráticas él ha hablado muchísimas cosas ahora dice que está dispuesto a reunirse con el señor de Corea y con que se yo quien después que habló como que nada que nada con los palestinos ahora dice que no que se va a dialogar entonces los judíos no están contentos con él tampoco. Es una situación verdaderamente insólita el Senado tiene una comisión que investiga todavía está en investigación el tema del vínculo de los rusos con el apoyo a Donald Trump ya son tres los funcionarios públicos que se van del gobierno de Trump luego de haber sido admitido y de haber admitido que cometieron errores que han tenido que irse incluyendo este que James Comey que ha sido destituido por el propio Trump. Igual pasó con Flynn Michael Flynn que es definitivamente era un agente ruso en Estados Unidos y fue designado jefe de seguridad. Lo que pasa es que la ley aquí hay una ley dominicana viejísima sobre eso si tú colaboras con algún gobierno extranjero aunque sean asuntos comerciales tú tienes que registrarte como agente extranjero pero él se tuvo que registrar como agente extranjero aquí hay una ley que data de la época antes de Trujillo pero nadie se cumple eso no se cumple señores muchas gracias hasta mañana y y y Gracias por ver el video.